Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. La doctora Nora Martínez, funcionaria de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, abrió la puerta principal. Cinco hombres en trajes de combate con chalecos blindados y armas de asalto la miraron a través de la reja de seguridad. Dos de ellos llevaban pañuelos que les cubrían la parte inferior del rostro. ¿Todo va bien ahí, señora? Le preguntó uno de ellos. Sí, dijo Nora, mirando para ver si tenían placas o insignias, pero no vio ninguna. Mientras esta rejilla aguante, todo irá bien. Estamos revisando de puerta en puerta. Vamos de cuadra en cuadra. Hay algunos problemas por allá, señaló hacia la calle 117. Pero creemos que lo peor de todo está sucediendo en las inmediaciones del centro. Y ustedes son ciudadanos preocupados, señora. Usted no quisiera estar aquí completamente sola. No lo está, dijo Vasily Fett, trabajador de la Oficina de Servicios de Control de Plagas de la Ciudad de Nueva York y exterminador independiente quien apareció detrás de ella. Los hombres interrogaron a aquel hombre grande y fornido. ¿Eres el prestamista? Es mi padre. ¿Qué clase de problema están enfrentando? Intentamos contener a los monstruos que están perturbando el orden público en la ciudad. Son agitadores y oportunistas que están sacando ventaja de una mala situación y empeorándola. Ustedes hablan como policías. Si estás pensando en irte de la ciudad, dijo otro cambiando de tema. Deberías hacerlo ahora. Los puentes están congestionados y los túneles abarrotados. Esto se va a ir al infierno. Otro le dijo. Deberías salir de ahí para ayudarnos y hacer algo al respecto. Voy a pensarlo, dijo Fett. ¡Vamos! Ordenó el conductor de la camioneta. ¡Buena suerte! Le dijo uno de los hombres con el ceño fruncido. La necesitas. Nora los vio marcharse y cerró la puerta. Ya se fueron. Ebrahim Woodwater, que había estado observando, se reunió con ellos. ¡Ah, tontos! Son policías, dijo Fett, mientras los veía doblar la esquina. Menos mal que te quedaste escondido, le dijo Nora a Epp, que asintió con la cabeza. ¿Por qué no llevaban insignias? Probablemente han terminado el turno, respondió Fett. Se están preparando para la hora feliz y decidieron que no iban a permitir que su ciudad sucumbiera así sin más. Enviaron a sus esposas a Nueva Jersey y no tienen nada que hacer ahora, salvo golpear algunas cabezas. Los policías creen que tienen controlado el territorio. Y no es que estén equivocados. Tienen la mentalidad de las pandillas callejeras. Es su territorio. Y van a luchar por él, Epp. Si lo piensas un poco, Fett, en este momento no son muy diferentes a nosotros. A no ser que estén cargando plomo cuando lo que deberían llevar es plata, señaló Nora, tomándole la mano a Epp. Quisiera que hubiéramos podido advertirles. Por tratar de hacerlo fue que me convertí en un fugitivo, ¿lo recuerdas? Acotó Epp. Él y Nora fueron los primeros en subir al avión después de que el escuadrón SWAT descubriera que todos los pasajeros parecían estar muertos. Constatar que sus cuerpos no se descomponían naturalmente, además de la desaparición del armario con forma de ataúd durante el ocultamiento solar, había contribuido a que Epp se convenciera de que enfrentaban una crisis epidemiológica de proporciones insospechadas y que no podía explicarse en términos médicos ni científicos. Esta certeza abrió su mentalidad a las revelaciones de Abraham Cetraquian y a la terrible verdad que se escondía detrás de la plaga. Su desesperación por advertirle al mundo la verdadera naturaleza de la enfermedad. El virus vampírico que se propagaba insidiosamente por la ciudad y por los municipios aledaños condujo a una ruptura con el CDC, que luego intentaron silenciarlo con una falsa acusación de asesinato. Había sido un prófugo desde entonces. Miró a Fett. ¿El vehículo ya está cargado? Está listo para arrancar. Epp le apretó la mano a Nora. Ella no quería que él se marchara. La voz de Cetraquian descendió por la escalera de Caracol al fondo de la sala de exhibiciones. ¿Vasili? ¿Ebrahim? ¿Nora? Aquí abajo, profesor. Alguien se acerca. No, no, no. Acabamos de librarnos de ellos. Eran vigilantes. Están bien armados. No me refiero a seres humanos, dijo Cetraquian. Y no encuentro al joven Zack. La puerta de la habitación de Zack se abrió de golpe. Su padre irrumpió buscándolo. ¡Por Dios, papá! Dijo Zack, sentado sobre su saco de dormir. Epp miró a su alrededor. Cetraquian no te encontró aquí. Zack se frotó los ojos fingiendo haber despertado. Seguramente no me vio aquí en el suelo. Sí, tal vez. Epp miró a Zack un momento. No le creía, pero estaba seguro de tener algo más importante que sorprender a su hijo mintiendo. Caminó por la habitación y examinó la ventana enrejada. Zack notó que su padre tenía una mano detrás de la espalda. Y que la movía para ocultar lo que tenía. Nora llegó corriendo, pero se detuvo al ver a Zack. ¿Qué pasa? Preguntó el joven. Su padre hizo un gesto con la cabeza para tranquilizarlo. Y no tardó en esbozar una sonrisa sin la menor señal de frivolidad en sus ojos. Simplemente echaré un vistazo. Espera aquí. ¿Quieres? Vuelvo enseguida. Salió, dándose la vuelta para mantener oculto lo que tenía en la espalda. No te muevas, le dijo Nora. Y cerró la puerta. Zack se preguntó qué sería lo que estaban buscando. Había oído a su madre mencionar el nombre de Nora durante una pelea con su padre. Bueno, realmente no había sido una pelea de verdad. Pues ya estaban separados y más bien se estaban desahogando. Había visto a su padre besarla una vez justo antes de que él los abandonara. Y se fuera con el señor Satrakián. Y con Feth. Su madre había estado muy tensa y preocupada durante todo el tiempo que Ebb estuvo desaparecido. Cuando regresó, ya no era el mismo. Su padre se veía muy deprimido. Y Zack no quería volver a verlo así. A su vez, el señor Satrakián había regresado enfermo. Durante sus pesquisas posteriores, Zack había escuchado algunas conversaciones, pero no las suficientes. Algo sobre un amo. Algo sobre la luz solar. Y no lograr destruirlo. Algo sobre el fin del mundo. Zack estaba solo en su habitación, desconcertado por todos estos misterios que rondaban a su alrededor. Cuando vio una mancha borrosa en algunos de los espejos colgados de la pared. Una distorsión, semejante a una vibración visual. Algo que debería verse con nitidez, pero que aparecía difuminado y vago a través del cristal. Era algo en su ventana. Zack se dio la vuelta. Lentamente al principio. Y luego, de golpe. Ella estaba aferrada al muro exterior del edificio. Su cuerpo se veía desencajado y deforme. Sus ojos desorbitados y llameantes. Se le estaba cayendo el pelo. Y el que le quedaba estaba descolorido y ralo. Su traje de profesora estaba roto en un hombro. Dejando al descubierto la piel mugrienta. Los músculos de su cuello estaban hinchados y desfigurados. Y los gusanos de sangre se deslizaban debajo de sus mejillas. Y alrededor de su frente. ¿Mamá? Ella había venido a buscarlo. Justo como él, sabía que lo haría. Hasta aquí. Este capítulo de... Oscura. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie. Mariano Osorio. No Gracias por ver el video